¡Únete a la familia Kids Hut! ¿Tuviste un buen cumpleaños, Tofu? Sí, muy bueno. Y mira todos los lindos regalos que tienes. Mmm, sí. ¿Qué? ¿Qué pasa? No pasa nada. Solo que pensaba que la abuela pudo haberme dado un mejor regalo que solo una rosa. Tofu, no está bien que digas eso. ¿No notaste su amor por ti que la hizo volar atravesando el país para estar aquí contigo hoy? Amor, pero eso no es un regalo. Quizás pienses diferente una vez escuches la historia de la reina de la nieve. La reina de la nieve Hace mucho tiempo, en una pequeña aldea, vivían dos vecinos que eran mejores amigos también. Sus nombres eran Gerda y Ken. Se querían mucho el uno al otro. Como símbolo de su amistad y amor, un día ambos plantaron una rosa cada uno en su jardín delantero. Cada mañana iban juntos, y regaban sus plantas y las cuidaban. Cuando el invierno llegó, Gerda invitó a Kate. ¿Por qué no vienes a mi casa en la tarde? Mi abuela prometió hacernos una taza de chocolate caliente y contarnos una historia. Está bien, Gerda. Iré cuando termine de hacer mis quehaceres. Como prometió, Kate fue a la casa de Gerda en la tarde. Cuéntanos la historia de la reina de la nieve, abuela. Bah, no hay una reina en la nieve. Todavía crees en esas historias. Pero Kate no sabía que la reina de la nieve sí existía. Y que tenía un espejo mágico en el cual podía ver a cualquiera. Y justo en ese momento, ella estaba mirando a la sala de Gerda, donde estaban sentados. No creen en mí, ¿verdad? Le enviaré mis flechas de hielo, que lo volverán frío. Todo el amor se irá de sus ojos, y su corazón se congelará. Y la reina de la nieve lanzó sus flechas de hielo hacia Kate. Tan pronto como entraron en la casa de Gerda, llegaron directo a los ojos y al corazón de Kate. ¡Ay! Mis ojos. ¿Qué está pasando? Me duelen. ¿Qué pasa, Kate? ¡Ah! Mi corazón. Me duele también. Kate, ¿qué sucede? ¿Estás bien? De pronto, el comportamiento de Kate hacia Gerda cambió. ¡Oh! Deja de ser una idiota, Gerda. No pasa nada. ¡Aléjate de mí! Diciendo esto, empujó a Gerda hacia un lado y se fue a casa. En los días siguientes, lanzó miradas frías a Gerda. Y no le volvió a hablar amablemente. Él ni siquiera iba a regar las rosas que había sembrado. Una mañana, cuando Gerda estaba regando las plantas, vio a Kate subir a un carruaje, con una mujer que estaba vestida de blanco. Tenía la piel como diamantes y su cabello era de color plata. Gerda supo inmediatamente que era la reina de la nieve. Decidió seguirla, pero el carruaje se desvaneció en el aire. Así que fue con su abuela. Toma, mira en este espejo de mano y sigue lo que te dice. El espejo solo te dice la verdad. Gerda tomó el espejo de su abuela y miró en él. El espejo le dijo que buscara el jardín de la flor. Así que Gerda fue a buscarlo. Mientras tanto, una vez que la reina de la nieve llegó al palacio, le dijo a Kate que se sintiera en casa desde ahora. Esta es tu casa ahora. Nunca te irás de aquí. Y una vez que tu corazón se congele, serás mío para siempre. De vuelta en la aldea, Gerda encontró el jardín de la flor y entró. El jardín estaba lleno de las más hermosas flores que Gerda había visto jamás. Se enamoró de ellas inmediatamente. Pero no tenían olor las flores. Sorprendida, Gerda se agachó y tocó una de las flores para entender si eran reales. Tan pronto como tocó una flor, volvió la fragancia de todas las flores. Y la señora de la flor apareció frente a ella. Gracias, le has regresado la fragancia a mis flores. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Soy la dueña de este jardín. Soy la señora de la flor. ¿Puedes ayudarme? ¿Has visto a mi amigo Kate pasar por aquí? ¿Se lo ha llevado a la reina de la nieve? ¡Oh, no! ¿La reina de la nieve? Ella fue quien se llevó la fragancia de mis flores. Yo no he visto a qué cruzar por aquí. Pero deberías intentar por el río en las afueras de la aldea. Gerda agradeció a la señora de la flor y se fue al río. Allí vio un bote que la estaba esperando. Se subió en el bote. Y la llevó hasta un barco pirata. A bordo del barco, Gerda vio a muchos piratas, incluida una chica pirata. Hola, ¿puedes ayudarme? Estoy buscando a mi amigo Kate. La reina de la nieve se lo ha llevado. No conozco a ningún Kate. Y si lo supiera, no te lo diría. Porque una vez que estás en el barco pirata, no te puedes ir. Debes estar aquí. No, por favor. Debes dejarme ir. Kate es mi amigo. Debo salvarlo. ¿Amigo, dices? ¿Eh? Bueno, nunca he tenido un amigo. Bien, te ayudaré si prometes ser mi amiga. Sí, por supuesto. Me encantaría ser tu amiga. Muy bien. Toma mi reno. Es el reno más rápido del mundo. ¿Y sabe dónde está el palacio de la reina de la nieve? Gerda agradeció a la chica pirata y subió a la espalda del reno. Tal como la chica pirata prometió, el reno sacó a Gerda hacia el palacio de la reina de la nieve en un momento. Gerda se bajó del reno. Y entró en el palacio. ¡Gay! 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 Estoy aquí para llevarme a mi amigo conmigo. ¡Ja, ja, 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 ja! Tu amigo ya no existe más. Míralo, parado allí en la esquina. En solo unos minutos su corazón se congelará. Y entonces será mío para siempre. Gerda volteó a ver hacia dónde señaló la reina de la nieve. En la esquina estaba Kay. Sus labios estaban azules y sus ojos fríos. Gerda corrió hacia él. ¡Key! ¡Soy yo! ¡Tu amiga! Como Kay no respondió, ella agarró su mano. El toque de su vieja amiga devolvió el color a los ojos de Kay. Alentada por su cambio, Gerda lo empujó. ¿Recuerdas todas las veces que nos divertimos en casa? ¡Y nuestras rosas que tenemos en los jardines del frente! Esto no tiene sentido. Su corazón se congelará pronto. Al oír esto, Gerda no aguantó y comenzó a llorar. Cuando estaba llorando, sus lágrimas rodaron desde sus ojos hasta la mano de Kay. Tan pronto esto pasó, Kay miró a Gerda y sonrió. Gerda, mi amiga, viniste por mí. Esto es imposible. Nada puede con mi maldición. Ella trató de alejar a Gerda de Kay. Y allí fue cuando el espejo de la abuela de Gerda cayó de su bolsillo. Cuando la reina miró en él, le habló. Reina de la nieve, te has equivocado. Hay un poder más fuerte que tu maldición. Y es el poder del amor. Al oír esta verdad, la reina de la nieve comenzó a llorar. Y pronto se disolvió en una piscina de sus propias magias. ¡Oh! Ahora me siento terrible, tía. Creo que no he sido justo con la abuela. Bueno, aún tienes tiempo de hacer las cosas mejor, Tofu. Sí, tienes razón, kia. Iré a verla y a disculparme. No olvides darle un beso y un gran abrazo. Los animales tienen una vida fácil, kia. Sin escuela, sin reglas, sin tareas. ¿De qué tienen que preocuparse? Todo el mundo tiene problemas, Tofu. Déjame contarte la historia de Pulgarcita. Pulgarcita. Hace mucho tiempo, vivía una mujer sola en una aldea lejana. Se quedó muy sola después de que su esposo muriera. Siempre quiso tener un hijo, pero... ¡Ah! Nunca tuvo uno. Un día, fue a ver a su amiga, que era una bruja. La bruja le dio un grano de cebada. Y le dijo que fuera a casa y lo plantara. La mujer hizo lo que le dijeron. A la mañana siguiente, una hermosa planta creció de la semilla. Tenía una adorable flor que parecía un tulipán. La mujer nunca había visto una flor como esa, y estaba hipnotizada con su belleza. Gentilmente besó uno de sus pétalos. Y cuando lo hizo, la flor se abrió. Dentro, había una hermosa niñita, no más grande que el pulgar de la mujer. La mujer se enamoró instantáneamente de ella y la llamó Pulgarcita. Pulgarcita alejó la soledad de la mujer. En el día, le contaba historias y hablaba con ella. A veces, le hacía a Pulgarcita un bote de pétalos, de tulipán, que ella ponía en un plato lleno de agua. En la noche, Pulgarcita dormía en una cama hecha de cáscara de nuez y un pétalo de rosa como manta. Una noche, mientras dormía, una rana llegó a su ventana y la vio. Pensó para sí. ¡Qué hermosa chica! Sería una adorable esposa para mi hijo. Así que agarró a Pulgarcita y se fue a su casa. Cuando su hijo vio a su futura esposa, estaba muy feliz. Es hermosa, padre. Me casaré con ella. Pero primero, quiero construirle una hermosa casa. Bien, hijo. La pondré en el lirio de agua en la mitad del estanque hasta entonces. De esa manera, ella no podrá escaparse. Y así, la rana puso a Pulgarcita en la mitad del estanque, en una hoja de lirio de agua. Pulgarcita trató de escapar de su nueva casa, pero como no pudo, rompió a llorar. Dos pececitos estaban sentados bajo la misma hoja y la escucharon llorar. Le preguntaron por sus problemas y cuando ella les contó, decidieron ayudarla. Mordieron el tallo del lirio. Que pronto se rompió. Y se fue flotando con Pulgarcita. Justo cuando Pulgarcita pensó que era libre, un escarabajo bajó y se la llevó lejos a su casa. Llamó a sus amigos para presentarles a su linda prisionera. Pero los amigos del escarabajo le dijeron que era muy diferente a ellos y que no pertenecía a ese lugar. Estoy de acuerdo. Creo que debo dejarla ir. Y entonces la dejó caer entre la hierba y las flores. Pulgarcita estaba feliz de estar libre de sus captores. Sin embargo, todavía no sabía dónde estaba su casa. Pasó muchos días en la hierba y entre las flores. Comía el polen de las flores y bebía el rocío de las hojas. Un día, mientras estaba caminando, tropezó con una pequeña casa hecha de barro. Tenía una extraña entrada redonda. Fue allí y tocó la puerta. Un ratón la abrió. ¡Oh, hola! ¿No hace mucho frío allá afuera para ti? ¡Entra, por favor! ¡Muchas gracias! Una vez Pulgarcita se sintió cómoda en la casa del ratón, él le preguntó quién era. Pulgarcita le contó toda su historia. No te preocupes, puedes quedarte aquí tanto como quieras. Así que Pulgarcita se quedó en su nuevo hogar. Para ayudar en las tareas de casa, cocinaría para el ratón y le contaría historias. Luego de unos días, el ratón dijo que había invitado a alguien. ¡Él es el ratón más rico de toda esta tierra! ¡Es un muy buen amigo mío! Esa noche, el amigo del ratón vino a cenar. Todos hablaron y pasaron un muy buen rato. Durante el ratón y el ratón y el ratón se quedaron en la casa. Durante el transcurso de la cena, el amigo se enamoró de Pulgarcita y declaró que se casaría con ella. Pulgarcita no tuvo otra opción que dejarse llevar por lo que ocurría. Cuando el amigo ofreció mostrarle su hogar, ella aceptó visitar su casa. Y los tres se fueron juntos. En el camino, entraron a un túnel. Allí encontraron una golondina herida tirada en el suelo. Y el amigo del ratón la pateó y rudamente dijo. ¡Se lo merece! ¿Qué está haciendo en el túnel? Debió haberse quedado en el aire. Pulgarcita estaba sorprendida de ver que alguien podría tratar a otro así. Sin ser vista por los ratones, se alejó de allí. Cuando estuvo segura de que los ratones se habían ido, volvió para atender a la golondrina. Se hizo cargo de ella. Hasta que pudo volar de nuevo. Llegó la primavera y en ese momento la golondrina voló otra vez. Le dijo a Pulgarcita. Debo unirme a mi familia y amigos. Ellos han volado a un lugar más cálido. No puedo quedarme aquí. Ven conmigo. Pero Pulgarcita ya había tenido suficientes aventuras y no quiso ir a ningún otro lugar. Así que la golondrina se fue volando. Habían pasado unos meses cuando el amigo del ratón enamorado de Pulgarcita la encontró de nuevo. ¡Oh, amada mía! Te he estado buscando por todos lados. Ahora te he encontrado y debo casarme contigo. Pulgarcita sabía que no había escapatoria para ella. Así que le preguntó si podía pasar un día más afuera, al aire libre. Antes de tener que pasar el resto de su vida viviendo debajo de la tierra con él. Mientras recorrería los campos abiertos por última vez, escuchó una voz familiar. Ven, ven conmigo a donde tu espíritu siempre, siempre será libre. Pulgarcita vio a su vieja amiga que había regresado por ella. Esta vez aceptó y saltó a la espalda de la golondrina. Y se fueron. Volaron sobre tierra y agua y campos verdes. Cuando llegaron a la tierra de las flores, la golondrina posó a Pulgarcita en un hermoso pétalo de flor. ¡Este es el reino de las flores! ¡Y ese es su rey! Pulgarcita vio a un joven y apuesto rey con hermosas alas. Estaba rodeado de hermosas flores. Tan pronto como lo vio, ella quiso que ese fuera su hogar. Su presencia atrajo la atención del rey. Él también se enamoró de ella inmediatamente. ¿Te casarías conmigo? ¡Sí! Y la felicidad brilló en su cara. Le creció un hermoso par de alas y se convirtió en la reina de las flores. ¡Oh, guau, guía! No sé qué haría yo si alguna vez aterrizara en un mundo tan extraño. Creo que estoy feliz donde estoy. Kia, ¿no ibas a ir a la fiesta de tu amiga? ¿No, Tofu? Mamá me pidió quedarme contigo en casa esta noche, porque ella y papá regresarán a casa muy tarde. ¡Oh, no! Lo siento, Kia. Por mi culpa no podrás ir a tu fiesta. Está bien, Tofu. A veces debemos sacrificar cosas por las personas que queremos, como lo hizo la sirenita. ¿La sirenita? ¿Es una historia? ¿La sirenita? ¡Cuéntame, Laquía, por favor! La sirenita Hace mucho tiempo, había un reino del mar en el fondo del océano. El rey de los mares tenía seis hermosas hijas que eran sirenitas. Todas ellas eran muy hermosas, pero la más joven de ellas era la más bella de todas. Tenía un rostro gentil, grandes ojos redondos y una voz más dulce que la de cualquiera en el mundo. Cuando la sirenita cumplió sus 15 años de edad, su abuela la llamó a su habitación. Ven aquí, querida. Hoy estás cumpliendo 15. Y de ahora en adelante, puedes ir al mundo de arriba. Solo recuerda, la gente de arriba es muy diferente a nosotros. No tienen una hermosa cola de pez como nosotros. En su lugar tienen dos piernas. Gracias, abuelita. He esperado por este día mucho tiempo. Cuando regrese, te contaré sobre todo lo que ve allá arriba. Esa noche, la sirenita subió a la superficie del agua. Mirar a las estrellas y sentir la brisa fresca tocar su cara la dejó sin aliento. Estaba acostumbrándose a esa sensación cuando vio un gran barco cruzar frente a ella. A bordo había muchos hombres y estaban celebrando el cumpleaños de un joven príncipe que estaba cumpliendo 16. La sirenita estaba hipnotizada con lo guapo que lucía el príncipe. No podía apartar su mirada de él mientras el barco navegaba frente a ella. Estaba tan distraída con él que no notó que una tormenta se estaba formando en el cielo y el mar comenzó a enfurecerse. El barco pudo avanzar solo un poco más cuando la tormenta se alzó. Los marineros trataron de ponerlo a salvo pero muchos hombres incluido el príncipe cayeron al mar. La sirenita se acercó hacia él y lo salvó de ahogarse. Lo llevó a tierra firme. No te preocupes estás a salvo abre tus ojos pero el príncipe estaba inconsciente. La sirenita decidió buscar ayuda. Como no consiguió ayuda volvió al lugar donde estaba el príncipe. Ella lo vio rodeado de muchas personas. Una hermosa princesa estaba arrodillada a su lado mientras otros trataban de despertarlo. El príncipe abrió sus ojos y la sirenita estaba aliviada por ver al príncipe a salvo ahora. Tú salvaste mi vida. Gracias. El príncipe no sabía nada sobre la sirenita. Ni siquiera sabía que había sido ella quien realmente salvó su vida. Esto rompió el corazón de la sirenita. Ella volvió a la casa de su padre. Le contó a sus hermanas y a su abuela lo que había pasado. Olvídalo, niña. Los humanos y nosotros somos muy diferentes. Para estar con él tendrías que lograr que él te ame más que a nada en el mundo. Incluso más que a sus propios padres. ¿Cómo podría eso pasar? Piénsalo. Pero la sirenita no podía olvidar al apuesto príncipe. Cada noche ella visitaba el lugar donde lo había dejado luego de salvar su vida. Un día decidió visitar a la bruja del reino de su padre. Quizás había un modo de hacer que la sirenita esté con el príncipe. Sí, hay una manera. Puedo enviarte la tierra sobre el mar. Perderás tu cola de pez y tendrás piernas. Si para la segunda puesta de sol logras que el príncipe te ame más de lo que ama a sus propios padres podrás estar con él para siempre. De no ser así morirás y te convertirás en espuma del mar. Pero a cambio tú deberás darme tu voz. Pero sin mi voz ¿cómo voy a hacer que el príncipe se enamore de mí? Aún tienes tu hermosa cara y lindos ojos. También serás la más hermosa bailarina que nadie ha visto jamás. Ahora ve. En un instante la sirenita se encontró en la tierra. Su cola de pez se convirtió en piernas. Esto le causó dolor pero no podía ni siquiera gritar porque la bruja le había arrebatado su voz. De algún modo la sirenita llegó hasta el castillo del príncipe. Había una gran celebración allí dentro pero los guardias no dejaron entrar a la sirenita porque no sabían quién era ella y ella no podía responderles cuando le preguntaban sobre eso así que no le permitieron entrar. En algún lugar del castillo comenzó a sonar música. Recordando lo que la bruja dijo sobre el baile la sirenita comenzó a bailar. Oh nunca había visto a alguien bailar tan hermoso quizás ha venido a bailar para la familia real en la celebración. Oh es una bailarina déjame llevarla a la corte. Cuando la sirenita llegó a la corte real ella vio que la celebración era por la boda del príncipe. La sirenita tenía el corazón roto. Pensó que ahora el único modo de conocer al príncipe sería bailar y llamar su atención hacia ella. Y así ella bailó una hermosa danza para la familia real. Cuando el príncipe la vio se acercó a ella Hola joven chica te he visto en mis sueños ¿Quién eres tú? En su corazón el príncipe esperaba que ella fuera la persona que lo había rescatado del mar. Tenía ganas de oír la voz que lo había salvado cuando estaba muriendo pero ningún sonido se escuchó cuando la sirenita trató de responder. Perdóname creo que estoy confundido entre tú y alguien más pero por favor acompáñanos. El príncipe la condujo al barco donde se celebraría la boda. Muchas personas le hablaron pero ella no pudo responder a nadie. La princesa fue especialmente amable con ella y se hizo cargo de ella. Sé que tú salvaste al príncipe aquel día. Gracias porque gracias a ti encontré el amor de mi vida. Por favor quédate con nosotros. la sirenita vio que la princesa y el príncipe se amaban uno al otro y estaban muy felices juntos. Ella decidió no seguir más al príncipe. Él pertenecía a otra mujer. A pesar de que le dolía el corazón al dejarlo ir ella felizmente asistió a la boda y a todas las celebraciones que se llevaron a cabo al otro día. Se acercaba la noche el segundo atardecer estaba por ocurrir. La sirenita sabía que moriría y se convertiría en espuma del mar. Mientras estaba allí mirando al príncipe y a su princesa escuchó algunas voces detrás de ella. se dio la vuelta para mirar. Sus hermanas estaban allí en el agua pero todas tenían el cabello muy corto ahora en lugar de las largas trenzas que ellas solían tener antes. Hermanas ¿qué están haciendo aquí? ¡Hemos venido a salvarte! Fuimos a ver a la bruja a cambio de nuestro cabello nos dio este cuchillo si apuñalas al príncipe en el corazón antes de la puesta del sol te salvarás dándole el cuchillo a la hermana menor todas las otras hermanas se desvanecieron bajo el agua de nuevo la sirenita se quedó allí sosteniendo el cuchillo contra su corazón miró a los recién casados una vez más sabía lo que tenía que hacer cuando el sol se puso lanzó el cuchillo al mar adiós mi amor y así para la felicidad de su amado príncipe la sirenita sacrificó su propia vida y se unió al mar como espuma kia esa es una hermosa historia eso demuestra cuánto amaba la sirenita al príncipe gracias por no ir a la fiesta y quedarte aquí conmigo eso es porque te quiero mi pequeño hermanito también te quiero mi querida hermana kia kia ayer en nuestra clase mi amigo ben olvidó traer uno de sus libros y ted ofreció compartir su libro con él ben prometió a ted que lo ayudaría a aprender fútbol luego de la escuela pero al salir de la escuela cuando ted le pidió ayuda a ben como había prometido en lugar de ayudarlo ben se fue a su casa eso está mal se deben cumplir las promesas pero kia hoy ben olvidó su libro de nuevo y cuando le pilló ayuda a ted ted se negó tofu debemos ser sensibles con todos los seres humanos sabes que debemos ayudar a quienes nos rodean ven te contaré una historia el príncipe rana hace mucho tiempo vivía una hermosa princesa en el reino de un rey muy humilde la princesa era tan mimada por su padre que se volvió un poco orgullosa del hecho de ser una princesa muchas veces el rey le pidió que fuese más humilde con la gente que la rodeaba porque así es como deben ser las princesas yo sé mi princesita que eres mi niña consentida pero debería ser un poco más amable con las demás personas todos somos iguales solo que algunos son afortunados y otros no pero la princesa ignoró lo que su padre le había dicho y salió a jugar con la pelota dorada que su padre le había regalado por su cumpleaños le encantaba esa pelota pero tan pronto comenzó a jugar la pelota rebotó y cayó en el estanque oh dios mi pelota dorada favorita daría todo por tener de nuevo mi pelota favorita todo escuchando a la princesa llorar y llorar una rana saltó y se sentó sobre una hoja de loto y dijo princesa acabo de ver lo que pasó te daré la pelota de oro de vuelta pero debes prometerme algo ¿cómo es posible que esta rana babosa hable? la princesa solo quería tener su pelota así que rápidamente dijo sí ¿qué es lo que quieres a cambio? quiero que me lleves a tu palacio y me consientas comeré contigo jugaré contigo y dormiré en tu cama contigo la princesa se horrorizó de solo pensarlo y no tenía ninguna intención de hacer nada de eso ella aceptó la condición creyendo que la rana no sería capaz de llegar al palacio por su cuenta y ella no tenía la intención de llevarla con ella le dijo que se diera prisa y le diera la pelota y esperó con ansias tener su pelota dorada la rana saltó al estanque y en un instante regresó con la pelota dorada ella tomó la pelota y corrió de vuelta a su palacio tan rápido como pudo princesa vuelve prometiste que me llevarías contigo no puedes romper tu promesa pero la princesa ignoró su llamado y corrió tan rápido como pudo estuvo aliviada cuando llegó a su habitación y pronto olvidó todo sobre la rana en la noche mientras cenaba con su padre alguien llamó a la puerta abre la puerta oh princesa soy yo la rana del estanque prometiste que me traerías contigo siendo una princesa de verdad deberías mantener tu promesa quien es ese y que es lo que quiere la princesa que tenía un poco de miedo a su padre le contó sobre lo sucedido en la tarde y como rompió su promesa eres una verdadera princesa mi amor y deberías mantener tu promesa pase lo que pase sintiendo impotencia la princesa abrió la puerta y dejó entrada la rana subió al asiento que estaba junto a ella y le pidió que lo dejara comer de su plato la rana comió hasta que estuvo llena pero la princesa no pudo probar ni un solo bocado pensando en la rana babosa comiendo comiendo de su plato luego la rana le pidió que la cargara hasta la habitación y la dejara dormir en su cama de mala gana la tomó en sus manos y subió la escalera la rana saltó en su cama y se acurrucó cómodamente en la enorme y suave cama a la mañana siguiente la princesa se levantó y vio que la rana no estaba en su cama y saltó feliz en su cama creyendo que su tortura se había terminado pero al caer la noche llamaron a la puerta de nuevo y otra vez la rana comió de su plato y durmió en su cama sintiéndose mal por compartir su comida y su cama fue a hablar con su padre y le preguntó si podía detenerse ya el rey le dijo de nuevo que una promesa era una promesa y que no podía romperse era ya la tercera noche que la rana llegaba de nuevo comía y dormía en su cama pero la mañana siguiente la princesa estaba sorprendida de ver que la rana no estaba en su cama y que un apuesto príncipe estaba parado al lado de su cama ¿qué? ¿quién eres tú? ¿dónde está la rana babosa? querida princesa soy yo la rana una bruja lanzó un hechizo sobre mí que podía romperse solo si una princesa me dejaba comer de su plato y dormir en su cama por tres noches tú rompiste el hechizo al mantener tu promesa y aquí estoy parado frente a ti soy el príncipe del país vecino ¿te gustaría ser mi esposa? incapaz de resistirse al guapo príncipe dijo que sí pero tenía algo más que decir oh príncipe me encantaría ser tu esposa pero ¿cómo podrías perdonarme por ser tan grosera contigo? ella era realmente culpable pero el príncipe era un hombre humilde y dijo oh mi querida princesa puedo entender tus razones y estoy listo para perdonarte pero debes prometerme que en el futuro nunca vas a juzgar a nadie por su apariencia o por el trabajo que hace todos somos iguales y que ellos deben ser tratados con igualdad diciendo esto el príncipe la tomó en sus brazos y decidió llevarla a su reino donde vivieron felices para siempre oh Kía tienes razón siempre debemos mantener nuestras promesas y ayudar a quienes lo necesitan gracias por la adorable historia ven Tofu ahora vamos y juguemos a algo Kía me estoy aburriendo ¿podrías parar de leer y hablar conmigo? ¿aburrido? ¿cómo puedes estar aburrido Tofu? ¿por qué no escribes una historia tuya? no puedo inventar una historia Kía especialmente estando tan aburrido parece que no sabes sobre Alicia en el país de las maravillas Alicia en un día soleado Alicia estaba sentada junto a su hermana mientras ella estaba leyendo su hermana había estado leyendo toda la mañana y Alicia ya estaba muy aburrida lo pensó por un momento y decidió pedir a su hermana que se detuviera cuando iba a hacerlo vio corriendo a un pequeño conejo blanco con ojos rosados es tarde debo apunarme es tarde diciendo esto corrió hacia su madriguera Alicia de pronto se interesó en lo que acababa de ver y decidió seguir al conejo se acercó a la madriguera y se asomó por ella de pronto el agujero se abrió y Alicia cayó dentro cayó durante un tiempo que le pareció muy muy largo nunca dejaré de caer ¿qué clase de agujero extraño es este? finalmente cayó de pie en una grande y vacía habitación la habitación tenía tres puertas de diferentes tamaños vio al conejo en la puerta más pequeña justo antes de cerrarse pero la puerta era muy pequeña no más grande que el lápiz que Alicia tiene en casa debo llegar al otro lado de esa puerta pero ¿cómo lo haré? es muy pequeña luego Alicia vio una pequeña mesa en una esquina de la habitación se acercó y vio una pequeña botella con una poción rosada con la etiqueta bébeme junto a ella había una pequeña llave del tamaño de la cerradura de la puerta pequeña creo que esta es la llave de esa puerta me pregunto qué me hará esta poción voy a probar y así Alicia tomó la llave en una mano y bebió la poción de la botella de pronto Alicia ya no podía ver la parte de arriba de la mesa la botella vacía de la poción rosada se le hizo muy pesada y cayó de su mano se estaba encogiendo ¿qué me está pasando? me estoy encogiendo cuando Alicia fue lo suficientemente pequeña para atravesar la puertita dejó de encogerse Alicia corrió hacia la puerta la abrió y entró por ella se encontraba en el más hermoso jardín que había visto jamás pero no podía disfrutarlo porque era muy pequeñita y todas las flores y las plantas eran muy grandes oh desearía ser más grande el conejo blanco la escuchó se acercó a ella y le ordenó groseramente ve a mi casa y trae mis guantes y mi abanico Alicia no sabía por qué el conejo era tan grosero con ella quizás no le gustaba que lo siguieran sin embargo decidió seguir las instrucciones porque tenía curiosidad y quería ver la casa del conejo cuando entró en la casa del conejo vio sobre la mesa un pastel que lucía delicioso tenía una etiqueta en la bandeja que decía cómeme Alicia tenía ya muchísima hambre incluso olvidó tomar el almuerzo así que decidió comer el pastel tan pronto como lo probó comenzó a crecer de nuevo hasta que ya no cabía en la casa no veía los guantes del conejo por ningún lado pero tomó el abanico y decidió salir de la casa al salir de la casa comenzó a encogerse de nuevo oh no ¿qué es esto? ¿alguna vez volveré a ser de mi tamaño normal? un lado de mi hongo te hará ser alta y el otro lado hará que te encojas Alicia se volteó a mirar quién le estaba hablando era una oruga sentada sobre un hongo rápidamente comió un pedazo de helado que le señaló para crecer y volvió a su tamaño normal le agradeció por su ayuda y preguntó ¿cómo puedo volver a casa? ¿podrías decirme por favor? ese camino conduce al sombrerero loco y el otro a la casa del conejo blanco esta vez fue un gato trepado en un árbol quien habló Alicia le agradeció y tomó el camino hacia el sombrerero loco no quería encontrarse con el conejo grosero de nuevo te veré de nuevo esta tarde en el palacio de la reina alto para avanzar debes responder a mi pregunta correctamente oh me encantan los acertijos por favor pregúntame dime ¿en qué se parece un cuervo a un escritorio? Alicia lo pensó por un rato pero no supo la respuesta al acertijo oh no sé cuál es la respuesta a tu pregunta ¿podrías decírmela tú? el sombrerero loco se sorprendió nunca nadie le había preguntado la respuesta de su acertijo oh bueno yo tampoco lo sé nosotros no sabemos nada aquí puedes continuar por el camino así Alicia continuó hacia el castillo de la reina donde estaban jugando croquet la reina era muy desagradable y poco razonable si no le agradaba a alguien inmediatamente ordenaba a sus soldados que le corten la cabeza sus guardias cometieron un error ese día temprano así que los convirtió en las cartas para el juego cuando la reina vio a Alicia le ordenó que jugara el croquet con ella vas a jugar al croquet conmigo y si yo pierdo ordenaré que te corten la cabeza sí su majestad Alicia fue muy cuidadosa pero la reina era terrible jugando y Alicia tuvo que esforzarse para perder una trompeta sonó a lo lejos y el conejo blanco apareció la corte real está ahora en sesión y tú serás juzgada ¿juzgada? ¿por qué? ni siquiera he hecho nada has sido acusada de robar pastelillos con forma de corazón de la cocina de la reina primero no sabes cómo se juega al croquet y ahora te atreves a robar pastelitos de mi cocina debe ser castigada que le corten la cabeza esto es absurdo ni siquiera he robado nada apenas llegué al castillo y comencé a jugar con la reina Alicia miró al conejo blanco al sombrerero loco a la oruga y al gato de Cheshire todos la estaban mirando y sonreían ¿qué está pasando? Alicia sintió que alguien tocaba su hombro era su hermana despierta Alicia te dormiste sentada a mi lado es hora de ir a comer oh qué sueño tan raro tuve te prometo que no volveré a decir que estoy aburrida mientras lees esa es una historia muy extraña Kia la próxima vez que estés leyendo yo escribiré mi propia historia en lugar de aburrirme ok pero yo debo ser la primera a quien se la cuentes bien Tofu sí para tus rimas y cuentos favoritos y más únete a la familia Kids Hub suscríbete aquí